Muy buen día estudiantes del Colegio Santa Luisa de Amarillac, les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de razonamiento verbal. Hoy trabajaremos con los estudiantes del cuarto grado acerca del tema titulado hiperónimos y hipónimos, a cargo de su profesora Juliana Belichuco. El tema que vamos a desarrollar hoy chicos es un nuevo tema, presten muchísima atención para poder comprender y puedan desarrollar así su práctica. Bien, ¿a qué se refieren los hiperónimos y a qué se refieren los hipónimos? Vamos a darnos cuenta hoy, veamos, a ver, los hiperónimos van a ser aquellas palabras que van a tener un significado amplio o general, por ejemplo, aves, aves sería un hiperónimo, mientras los hipónimos van a referirse a cada palabra con significado específico, por ejemplo, cóndor, el hipónimo de la palabra hiperónimo, aves, será cóndor, hiperónimo está algo general, como ven ustedes en el gráfico, hipónimo, el hipónimo estará dentro del hiperónimo, ¿sí? Veamos algunos ejemplos para poder entender más este tema. Tenemos aquí un hiperónimo que son cereales y los hipónimos serían trigo, arroz, avena, maíz, por ejemplo, si nosotros colocamos aquí acelga, ya no sería parte del hiperónimo cereales. Si la pregunta será, ¿cuál de las alternativas no presenta el hipónimo para el hiperónimo serial? Será acelga. Entonces, ¿cómo se lee esto? De la siguiente manera. El hiperónimo cereales tiene como hipónimos a trigo, arroz, avena, maíz. Ahora vamos a observar el siguiente ejemplo. Tenemos como hiperónimo mamíferos. Los hipónimos serían cerdo, jirafa, ballena, oveja. El siguiente ejemplo presenta el hiperónimo planetas. Planetas será el hiperónimo. ¿Y cuáles son los hipónimos del hiperónimo planeta? Marte, Urano, Mercurio, Saturno. Muy bien. Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos el hiperónimo familia. Recuerda, el hiperónimo va a ser familia. El hipónimo será padre, hermano, madre, abuela y nieto. Podríamos decir de la siguiente manera. Padre es hipónimo del hiperónimo familia. O también podemos leer de otra manera. El hiperónimo familia tiene como hipónimos a padre, hermano, madre, abuela y nieto. Lo que importa es que tú recuerdes y sepas la diferencia entre hiperónimo e hipónimo. Hiperónimo es de manera general, tiene un significado amplio, mientras hipónimo tiene un significado específico. Tienes que saber la diferencia de estas dos palabras. Hiperónimo es una palabra un tanto más extensa, hipónimo un poco más pequeña. Por lo tanto, eso vendría a ser la diferencia. Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos el hiperónimo prensa. Prensa es el hiperónimo. En el hiperónimo prensa se encuentra el hipónimo revista, diario, periódico. Bien. El siguiente ejemplo tenemos hogar. Hogar será hiperónimo. Dentro del hiperónimo hogar tenemos a los hipónimos choza, cuarto, casa y vivienda. Muy bien. ¿Tenemos más ejemplos de hiperónimos? Claro que sí. Por ejemplo, si yo digo número, será hiperónimo. Si digo cuatro, será hipónimo. Ahora, si yo digo, por ejemplo, sillón, mesa, ¿qué será? ¿Hiperónimo o hipónimo? Serán hipónimos. Hipónimos del hiperónimo mueble. Ahora, si nosotros decimos herramienta, ¿será hiperónimo o hipónimo? Será hiperónimo porque herramienta hace referencia a algo más general. Y dentro de herramienta podemos ubicar a martillo, pala, alicate, que vendrán a ser sus hipónimos. Otro ejemplo más. Tenemos, por ejemplo, combustible. Combustible será hiperónimo o hipónimo. Combustible es hiperónimo porque dentro de combustible vamos a encontrar términos específicos que serán gasolina, gas. Por lo tanto, serán hipónimos. Ahora, un ejemplo un tanto más fácil. Tenemos tubérculo. ¿Qué será tubérculo? Hiperónimo o hipónimo? Hiperónimo porque dentro de tubérculos podemos encontrar a la patata. Podría ser un ejemplo. Camote, papa. Muy bien. Ahora, si yo digo uno, dos, tres, cuatro, ¿qué serían? Hiperónimos o hipónimos. Serán hipónimos. Mientras, el hiperónimo vendría a ser número, claro. Porque dentro del número estarían los demás. Ahora, si decimos verduras, será hiperónimo o hipónimo? Será hiperónimo porque dentro de verduras hay varios elementos por ver, o sea, varios hiperónimos. Si decimos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, vendrán a ser hipónimos. Hipónimos del hiperónimo mes, al igual que de días. Por ejemplo, si decimos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes vendrán a ser hipónimos del hiperónimo días. Ahora, chicos, ustedes tienen que desarrollar una tarea que está en la opción tareas. Valga la redundancia. Bien, en la opción tareas lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Van a copiar el organizador visual que se presentó al inicio de la clase y van a elaborar la tarea. La van a colocar ustedes tres hipónimos para el hiperónimo tubérculo, país y laguna. Quiere decir, van a colocar tres ejemplos de tubérculos, tres ejemplos de país y tres ejemplos de laguna con su dibujo. Pueden hacer solamente un dibujo por los tres, solamente un dibujo por país, solamente un dibujo y de laguna, solamente un dibujo. Bien, ahora deben desarrollar su práctica calificada. Lean bien las alternativas para poder ver cuál es la respuesta correcta. Recuerda que debes saber la diferencia entre hiperónimo e hipónimo y lo vamos a mencionar por última vez. En este caso, el hiperónimo muestra lo que vendría a ser un término general. Son palabras que tienen significados amplios o generales, por ejemplo, aves. Mientras los hipónimos son cada palabra con significado específico, por ejemplo, cóndor. Esa es la diferencia. Si tú entiendes la diferencia de estos dos, no hay ningún problema, vas a poder desarrollar tu práctica calificada. Bien, lee bien antes de responder, por favor. Ahora sí, los dejo para que puedan desarrollar sus actividades. Que tengan un muy buen día. Nos estamos viendo en la siguiente clase para aprender un nuevo tema. Recuerden que el tema de hoy viene, hasta el tema de hoy viene el examen. Que tengan un muy buen día. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase.